Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de DonostiCity, en radioviajera.com Soy Carlos Santana, con 84 años, y voy a hacer este año la 52 travesía de Geteria-Zarau. ¿Cómo se hace eso, Carlos? Pues nada, eso hace falta una constancia, no dejarlo durante el año, en invierno o menos, y ahora nadar un poco más, y no haber dejado, la clave es no dejar. O sea, si dejo yo mismo un par de años, pues ya es muy difícil. O sea, pero yo durante, desde el año que hice la primera travesía en el Urmea, cuando estaba contaminado al 100.000 por 100, y no existía ni gafas ni nada, en el año 1954, con 14 años, y ahora en los 1024, que va a hacer 70 años, pues voy a hacer la Geteria-Zarau, otra vez. Dicen que es la travesía más importante del Cantábrico, la que más participantes se trae, no sé si tres. ¿Cuántos, cuántos pueden participar? Pues este año creo que han cerrado el cupo con 3.600. ¡Joder! Sí, se sale por tiempos, lo mejor es luego a los 5 minutos otros, y así. Pero bueno, yo esa travesía, cuando la nadaba al principio, salíamos unos 20-25 nadadores, lo que ha evolucionado todo eso. Te hicieron un homenaje en la 50 edición, entonces tenías 82 años, se suspendieron varios por la pandemia, tenías 82 años, te hicieron un homenaje, y ahí pensábamos todos que ibas a dejar ya de nadar, pero bueno, has vuelto a hacer otra el año pasado, y ahora te animas con otra, ya con 84. Bueno, sí, me hicieron un bonito homenaje ahí en Zaraos, por la 50 travesía, porque era el único que había hecho las 50, y bueno, el año pasado me encontraba bien, y decidí hacerle, y este año pues también, hasta el momento estoy bien, estoy nadando a gusto, no a mucha velocidad, porque yo ya cojo una marcha y ahí voy, pero aguanto bien, aguanto bien. Todos los días, o casi todos, aquí en Aguas de la Concha, de hecho estamos ahora en la orilla de la Concha, muy tempranito, escucharán de fondo el sonido de las olas, esta es la mejor piscina que puedes tener. La mejor piscina del mundo es la Bahía de Buenos Tierra, no hay mejor piscina, sano, limpia, bueno, es maravillosa. De hecho, yo suelo ir al Mediterráneo, y me gusta más esta agua del Cantábrico para nadar que aquella. ¿Eso por qué? Porque mucha gente me dice lo mismo, pero bueno, aquí hay más olas, más temporales. No, 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 aquí, aquí, cuando hay olas, hay olas, pero allí, casi todos los días a la mañana sale, vale, vale, pero eso de las diez y media a las once, sale un vientecito, y siempre sale trapalla, tapa movida, se mueve la mar, y aquí, mira, hoy mismo está como una balsa. Tienes también un récord, vamos a decirlo así, bueno, una aventura que te propusiste hacer, que es ir de San Sebastián hasta la Bocana de Pasaya y dar la vuelta. ¿Eso qué distancia es? ¿Cuánto tiempo hiciste? Bueno, pues ese fue un reto particular mío, y con ayuda que, con unas embarcaciones que me puso el culo atlítico de San Sebastián, salí del Náutico y hasta el Faro de la Plata, y luego vuelta. La primera vez tardé, porque a la vuelta salió muy mal a la mar, y la mar depende mucho del tiempo, hice seis horas y media, y a los cuatro o cinco años hice, o sea, entrené para eso, se me había metido en la cabeza, y entrené para hacer eso, y la mar se mantuvo bien, y hice cinco horas trece. O sea, ahora hay pico menos que la vez anterior. Bueno, y dices que hay que tener constancia para nadar y nadar, y llegar a esta edad, algo más hay que tener. Bueno, pues no es normal, con 84 años, de entrada, tirarse al agua ahora en la concha, pero luego meterse semejante travesía el día, a finales de julio, ¿es? Sí. Bueno, ahora yo nadaré aproximadamente, pues igual una hora, o un poco menos, y la travesía cuesta una hora y cuarta aproximadamente, luego un poco más adelante igual hago un poco más, y bueno, es salir, la constancia, y tener suerte, la salud. La salud es lo más importante. Sí, trabajabas también, tenías la popular café Santana, en la calle Regente, Reina Regente de San Sebastián, a las siete de la mañana ya estabas ahí limpiando un poquito, poniendo las mesas. Sí, le ayudé a mi hijo durante unos años, pero bueno, a raíz de la pandemia ya me despreocupé de todo, y ahora estoy muy bien, muy bien, muy bien. Mi vejez, vamos a decir, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, pues al agua, muchas gracias, Carlos, y mucha suerte. Pues muchas gracias a ti, Carlos, y salud, es lo más importante. Ahora mismo me abono a eso. Desde Donosti, para los amigos de Donosti City, un saludo de Carlos Bengoa, a todos los amigos de Radio Viajera. ¡Aguro! Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium, y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Gracias. Gracias.